mirando hacia atrás ¿has cometido algún error? sí ¿y qué aprendiste de ese error? mi error es como el tema de MOA el término de MOA pero llamémosle error ¿qué te hay equivocado? ¿qué hay aprendido? sí yo tenía un miedo que era sobre las platas y hubo un momento en que por ese miedo a hablar sobre la distribución de las platas de una forma no equitativa no lo hablé a tiempo y antes de hablarlo que me lo preguntaron a la entrada de una tocata yo esperaba hablarlo a la salida de la tocata íbamos a repartir las lucas con la banda de una manera a ver lo voy a contar totalmente con la sonora para tocarlo una vez tuvimos una tocata muy muy buena en un año nuevo cobramos voy a decirle a Lucas porque si tu podcast está orientado como en músico yo creo que yo era el que sacaba las fechas y había otro un amigo de la banda que era que era músico y director musical nosotros dos llevábamos como las pegas más más grandes las gestiones las composiciones los arreglos los demás éramos todos músicos todos los demás ensayábamos y tocábamos pero las tocatas las sacaba yo pero nunca las dividimos las platas entonces como de repente tuvimos una súper buena tocata nuestra idea era como ya esa tocata la vamos a dividir como en partes distintas porque igual para retribuir como un trabajo como de un año y medio de no haber separado nunca las platas dijimos ya puta en este momento deberíamos empezar a hacer este paso como de que puta este buen tiene mucha más carga de pega que este otro deberíamos distribuirla bien pero yo sabía que ese era un tema súper cuántico en general en los músicos como que todos tenemos la idea como que alguien nos va a cagar o que o que esa wea es como yo creo que los músicos tenemos esta cercanía como con el comunismo que te hace súper difícil pensar en en que se entiendan bien como la la wea como distribución de plata de manera diferencial pero si alguien trabaja más que tú no te hace problema ¿cachai? pero ya para mí era un atado y y lo tenía así súper complicado y en el momento de llegar a la tocata me preguntan cómo va a ser me pregunta el vatero frente a todo oye quiero cachar cómo chucha va a ser el trato de esta wea y dije oye pero puta hablemoslo después no y viene le digo le parece como el hoyo sobre todo que no se lo había dicho y obviamente no se lo había dicho porque todavía no no quería hablar de esa wea finalmente finalmente ante el miedo a ser malentendido fue peor la wea se enojó más que la chucha y se salió de la banda tocamos esa tocata así con cara de culo y y nada ahora entiendo que estas weas se hablan y que todas las weas pueden ser mientras estén así todo el mundo sabiendo cuál es la realidad de la cosa que nada esté oculto está bien está bien pero creo que como error la wea de de tener miedo a hablar las cosas eso es no necesariamente no es como que mi miedo o mi error es el haber eh tomado estas decisiones como de con respecto a las lucas sino que mi error es no haber hablado las weas a tiempo básicamente porque en mi caso tenía estos miedos hace poco hace como un año lo hablamos con este loco porque volvió a tocar con nosotros y le pedí disculpas por eso por le pedí disculpas por no haber sido eh capaz de de hablar la wea antes porque igual entendía que lo había ofendido sin querer y y luego también me me entendió y me dijo que bueno que también éramos pendejos y que que él también eh se le había tomado como el hoyo y que y que en verdad el cacha que no no es mi intención cagarlo ni cagarme a nadie como que son weas que son malentendidas y toda la wea bien ahora me me había quedado esa espina porque aunque después pasó el tiempo y tocamos de nuevo no sé qué nunca lo habíamos hablado pero me quedaba esa espina me quedaba esa espina hay una wea que yo creo que un error es no hablar las cosas porque por último por último puedes no estar de acuerdo y no decir la wea fin no se hace la wea o no sé yo tengo una visión tú tienes otra visión ya sé que no podemos trabajar juntos ya nos toquemos juntos fin pero hablar la wea y eso ¿Qué es lo que se hace?